Verano de luna, sabor de locura, amores prohibidos de noche sin fin Mensajes oscuras, diez mil noches sin dormir, enamorada de ti Después de casi un año vuelve a parecer como ayer Se respira el verano y me emociono al verte otra vez Disparo mi flecha de amor que afunda directa tu corazón Despierta de nuevo el calor que enciende la chispa de la pasión Verano de luna, sabor de locura, amores prohibidos de noche sin fin